Que volé pichis confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones el día de hoy señores vamos a reaccionar ya sea bien a las voces de Apex Legends que pues bueno posiblemente, o bueno no posiblemente sino simplemente que me gustaría o que a todos nos gustaría ver ya sea bien en lo que es español latino, así es en audio latino, bueno latinoamérica vaya no entonces pues bueno la verdad es de que pues me encontré este canal ahí ya saben que de repente ahí youtube te va recomendando canales y todo ese rollo y la verdad me da muchísimo gusto que me recomiende canales que son de poquitos suscriptores porque pues bueno yo también tengo poquitos suscriptores pero a este compi, a este compi confis, a este compi le va súper bien a pesar de que pues bueno nos vamos más o menos como por 200 suscriptores le va mucho mejor que a mi la verdad y eso es lamentable, eso es demasiado triste, pero bueno en fin, eso no es la cuestión de todas maneras el canal se los voy a dejar aquí abajo en los comentarios para que pues bueno lo vayan a visitar chicos, le vayan a dejar un like, se vayan a suscribir para todos mis suscriptores que pues bueno obviamente tienen ahí ya sea bien lo que es la pasión por el Apex Legends así de que pues bueno chicos vamos a reaccionar ya sea bien a lo que son las voces de Apex Legends obviamente que nos gustaría a nosotros que estuvieran en español latino y pues bueno voy a ver, nada más he escuchado unas que otras, no he visto todo el video completo porque precisamente quise resguardarlo para esta ocasión así de que pues bueno si este compi de el Daniel18 nos está viendo pues le mando un súper saludote y pues bueno vamos a darle comienzo chicos, vamos a darle comienzo y vamos a ver que show, ok de hecho déjenme conecto mis headsets, déjenme conecto mis audífonos porque si no se va a escuchar doble, si no se va a escuchar doble, denme un minutito cracks vale chicos pues bueno vamos a darle comienzo a este rollo, vamos a darle comienzo a este rollo y pues venga, play wow para empezar primero los ya saben que pues bueno obviamente lo que es todo en cuestión de latino por así decirlo de alguna manera pues en cuestión latino chicos ya saben que pues bueno a mi me encantan las voces que pues bueno siempre usamos nosotros los latinos porque de alguna manera como que son más pícaras ¿no? como que son un poquito más pícaras de hecho se me había olvidado poner la estúpida cámara así de que yo creo que la voy a poner, vamos a hacer un pequeño corte aquí y ponemos lo que es la camaruki para que pues bueno tengo, todo tenga sentido chicos así de que vamos otro cortecillo vale chicos pues bueno ya está lo que es la cámara ahora sí señores ya está lo que es la cámara y pues bueno ahora sí vamos a darle o bueno vamos a continuar todavía con esto vamos a continuar todavía con esto señores y pues bueno vamos a seguir dándole play de hecho yo ya había escuchado primeramente esta esta yo ya la había escuchado así es de que pues bueno mi reacción obviamente cambió un poquito a comparación de como la había escuchado la primera vez pero la verdad es que me encanta bastante me encanta bastante vamos a seguir escuchando esta es de Bangalore solo te disparé lindo traje debería volarte la cabeza ahora por eso estoy sentada aquí ahora y por eso estoy hecha mierda me estás retando tienes agallas de papel resolvamoslo afuera niño no debe dolerte que Kitana sea Khan amenazarás a su reino de abierta su espalda fuerte y su corazón feroz tu traje es estrictamente funcional Funce aprendía al pelear contigo sientes que estás a cargo y eso te da poder sobre mí tu dinero y tu infraestructura han sido importantes hasta ahora wow esa de caustic te se ve así como que muy impresionante como fíjate esa de caustic se ve muy impresionante muy impactante la verdad se ve demasiado impactante me encanta esa voz de caustic la verdad es que me encanta hasta ahorita me encanta la voz de caustic y la voz de Bangalore creo que están súper geniales más que nada las líneas están súper geniales y obviamente pues obviamente traducidas al español latino están súper súper geniales así es de que ven vamos a seguir todavía soy un mal necesario da igual en donde me encuentre pronto moriré y no seré nada no es mi sangre juré entregarle mi vida a una humana una humana muy apreciada y especial pero ella ha muerto y deseo seguirla a donde va pero fallé no logré convertirme en humano hola mi nombre es Bruce claro yo entiendo no confieso en tiburones esa voz le quedó súper fantástica confies esa voz le quedó súper fantástica al Gibraltar what the fuck esa voz le que ha quedado fantástica al Gibraltar confies me sorprendo de mi mismo esa voz le quedó súper genial al Gibraltar no mames así o sea son de esas voces son de esas voces que así literalmente te imaginas que realmente está hablando el Gibraltar no güey gordito pachoncito así como el Chavit no mames es que es casi casi igualita casi casi igualita a la de ¿cómo se llama? a la que está en inglés es casi casi igualita idéntica a la que está en inglés aunque hay una como que hay como que siento que un parentesco de repente como que a la voz de Freezer ¿no? tres semanas ya son desde mi último pez palabra de honor o que me hagan filete y me sirvan en sopa tranquilo Chon debió ser un paso muy difícil puedes acompañarte de uno de mis amigos tensión el tema de hoy hoy es el quinto paso invita a un amigo pez parece que tu rescate no funcionó después de todo claro capitán si me voy no irás a ningún sitio ¿verdad? qué amable eres te propongo algo te daré una muerte piadosa qué bueno que no necesito loba eh nadie me dijo que era inviolable oiga usted no golpearía a una mujer ni yo a un discapacitado a veces hay que hacer excepciones me gusta tener caballeros que me abran las puertas le quito lo que necesito a los que tienen de más ay madre mía esta voz esta voz güey de la loba mi novia güey mi novia de Apex Legends güey o sea tal cual eh una hermosa una hermosa mujer representando a otra hermosa mujer güey dándole voz a otra hermosa mujer la verdad chicos wow está guapísima la chava y también mi novia loba ay papayín nomás le quedó perfectita eh perfectita y oyeron la primera frase yo pensé que no era inviolable ay papayón eso suena como que con doble sentido tú crees nunca abuso de los que tienen menos creo que ayudo más que muchas personas aquí presentes sobre eso de no usar armas no me parece tan buena idea como a ti me acabo de enamorar confisé la verdad me acabo de enamorar me acabo de enamorar güey tanto de la voz de la loba como del personaje de loba como de quien hace la interpretación de la loba ay chiquitita este me este es el Pepe Macías what the fuck es Pepe Macías confís que es el maldito Pepe Macías güey ay ya la cagué ah bueno es que es que la quería volver a ver güey la neta mira nada más chulada de mujer no me parece tan buena idea como a ti no intentes seguirme aún no quiero que me si saben quien es este del Pepe Macías confís este compa del Pepe Macías es el que hace la voz de de Deadpool ok este Pepe Macías es el que hace la voz de Deadpool ok entonces creo que le queda perfecta la voz creo que le queda perfecta la voz para Mirage que es algo similar también a Deadpool entonces así como que está genial de hecho déjenme comentarle chicos que obviamente o sea no quiere decir que son las líneas no quiere decir que son las líneas exactas de lo que dice cada uno de los personajes simplemente es algo de las voz representativas de quienes podrían hacer las voces de cada uno de los personajes todas las líneas que ustedes están oyendo o sea todas las palabras las frases que están oyendo no son las frases que dicen normalmente en el juego ok digo para aquellos para aquellos que han de estar pensando a lo mejor no me di a entender al principio del video a lo mejor no me di a entender al principio del video pero esas líneas que están escuchando no quiere decir que son literalmente lo que dicen en español en el juego digo porque no vaya a venir alguien no vaya a venir algún tipo el típico el típico niño sin amor el típico niño sin amor que va a decir es que eso no dice en el juego yo juego todos los días soy nivel 1300 que te importa soy predator entonces a ver vuelvo a repetir no quiere decir que las líneas que estamos escuchando son las que dicen cada uno ok simplemente son la gente que le quedaría bien las voces a cada uno de los personajes ok digo hay que aclarar güey esa es la familia que siempre soñé tener y su puta madre yo no los merezco no es justo que bien este lugar es veloz increíble nada esa no me gusta para Uten eso fue algo veloz significo lo voy a hacer otra vez pues no soy de los que les gusta estar sentados esto es lo que soy les prometo que si necesito ayuda no como que no eh ahora necesito ayuda con algo le prenden fuego a mis ruedas quiero intentar el salto otra vez no eh no eso si le queda eso si le queda voy a llevarlos a aprisionarlos en prisión no he terminado mis cálculos estoy esperando como lo ordenaste aunque hay un problema en el horizonte no hay horizonte bien vamos a hacerlo de rampart si viejo te dieron una orden eh pues pues igual eh igual eh confis igual eh igual y está genial está genial me gusta la voz de revenant tras nada de mí yo aniquilé a tus guerreros de antaño yo infundí terror en el corazón de los hombres yo si le queda eh perfecto bajo la montaña si le queda eh perfecto si le queda we revenant si confis literal eh literal si le queda eh uh de Watson we muy bien eh si eh si le va si le va si le va confis eh pies rápida ven te ayudaré a limpiar yo era jefa de seguridad en un centro de alta tecnología esta esta chicos esta es la que creo no sé igual corríjanme igual corríjanme chicos igual corríjanme si estoy mal pero creo que esta creo que esta chica Laura Torres es la que hacía la voz de Goku chiquito eh en las primeras en las primeras de Dragon Ball creo que ella es la que hacía la voz de Goku y le queda perfecto a Gride me encanta me encanta confis me encanta cuando salimos unos científicos nos secuestraron y nos separaron pensamos que el horror había quedado atrás pero nos equivocamos me encanta me encanta bueno pues ahí está también les da los créditos en la descripción obviamente les da los créditos me imagino que a otro canal entonces si lo van a visitar y van a visitar este canal chicos pues bueno igual estaría también genial que fueran a visitar pues el link de la persona a la cual también él resubió el video vaya así de que pues bueno mis queridos confitones espero que les haya gustado lo que es el videito la verdad a mí me encanta me encantó la del Pepe Macías para lo que es el Mirage me encantó la voz de la Loba me encantó la voz de este del Gibraltar de Bangalore y también me encantó la voz de esta como se llama de la Groay también estuvo súper genial las demás como que siento como que no van digamos no van obviamente a ver obviamente no quiere decir que sean malos sino simplemente es la situación de que pues necesitaríamos escucharlas directamente ya pronunciando o bueno ya diciendo las líneas de Oct... perdón las líneas de Octane a lo mejor las líneas que salieron al principio que de quién era la primera voz bueno la presentadora pues no obviamente pero de los demás por ejemplo de Bloodhound también estaría genial pues escucharla y todo ese rollo así de que pues bueno chicos ya saben sus comentarios aquí abajo sus opiniones aquí abajo en el gajón de los comentarios y pues bueno espero que les haya gustado espero lo apoyen con un súper like todo rico lino ahorita voy a ver cuáles son los créditos de esta persona que dio los audios o de quién podría ser de estos personajes que de todas maneras vuelvo a lo mismo o sea no quiere decir no quiere decir que pues bueno están diciendo las líneas de los personajes sino simplemente quién podría ser la voz de cada uno de los personajes así es de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo videito en un nuevo gameplay o en un nuevo directito mientras tanto cuídense mucho pasenla chido besitos en su nalga derecha yo soy el Chavid y nos vemos hasta la próxima adiós hasta la vista baby chau 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 chau